En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo de Adviento. Es el domingo de la alegría, porque ya está cerca el nacimiento del Salvador. Por eso, a partir de este domingo, el canto de despedida a la Virgen suele ser el canto en el que rezamos y decimos que la Virgen está a la espera, porque el nacimiento de Dios está ya cerca. Vamos a darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Y vamos a encender la tercera vela de la corona de Adviento, que nos recuerda que el Señor está cerca. En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar. Preparad sus caminos, porque ya se acerca. Adornad su alma, como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya, para que brilles, para que calientes. Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Estás viendo, Señor, como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gritad, jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad, jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gritad, jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Gritad, jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tañez para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad, jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, están siempre alegres en el Señor, os lo repito, están alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan, ¿Entonces qué hacemos? Él contestó, El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, No exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿Y nosotros qué hacemos? Él les contestó, No hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemarle la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Esta semana ha sido conocido por todos, porque es público, un organismo perteneciente a la Unión Europea dictó una directriz por la que pedía a sus empleados que en las próximas fiestas que vamos a celebrar no se felicitara la Navidad. que se hablara de fiestas en un sentido aséptico, como si no fueran fiestas que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tan grave ha sido que el propio Papa Francisco, cosa que diplomáticamente no se suele hacer, en su vuelta del viaje apostólico a Chipre, tuvo que abordar este asunto y expresar su dolor ante una Unión Europea que está abandonando sus raíces cristianas y que una y otra vez hace profesión de un laicismo grave que va en contra del sentimiento, no solo católico, sino también religioso, de los ciudadanos que formamos parte de la Unión Europea. Cuando leí la noticia vino a mi recuerdo una reflexión que hace muchos años que leí de Julián Marías, un filósofo español, que escribió un libro en 1978 en el que tituló el libro Los problemas del cristianismo y en el que decía lo siguiente, en el año 78, ya veréis cómo es de una actualidad tremenda. Vivimos en un mundo que ya no es cristiano, pero que sí lo ha sido y acaso ha dejado de serlo porque el cristianismo se hizo mundo más de lo que debía, porque se abandonó demasiado a que las estructuras fueran cristianas, descuidando que lo fueran las personas. Para este filósofo, Julián Marías, el problema era ese. Quizás la Iglesia había hablado mucho de las raíces cristianas que son y que existen y que hay que mantenerlas y se había olvidado de pedir la santidad a sus hijos. Quizás se había hablado mucho de que tenemos que luchar contra ciertas estructuras de pecado, pero no se había pedido la conversión personal de los hijos de la Iglesia y si nosotros no nos convertimos no somos luz y si la Iglesia no es luz no puede orientar ni guiar ni iluminar la actividad política, la actividad económica, la actividad empresarial de las personas que se fijan en la Iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio como Juan cuando empieza a predicar es interpelado. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Y Juan dice ¿Tienes dos túnicas? Da una al que no tiene. ¿Tienes comida? Da al que no tiene. ¿Eres publicano, recaudador de impuestos? Cobla lo establecido, no más de lo que marca la ley. ¿Eres militar? Cumple con tus deberes, no extorsiones, no utilices la violencia y el poder que te da el ser militar para extorsionar a los demás. En definitiva, lo primero que Juan reclama para que puedan hacer Cristo en nuestro corazón porque Él viene a allanar el camino del Señor es tienes que cumplir con tus deberes. ¿Por qué hay veces que somos tan exquisitos? Recuerdo la queja de algún padre o madre de familia que cuando viene a hablar conmigo me dice mis hijos son buenísimos fuera de casa pero en casa son unos tiranos. Escucho a amigas mías que me dicen caray qué hijo qué hija tan buena tienes cuando viene con mi hija se desvive por poner quitar la mesa por ayudar en lo que hace falta en la casa dice yo me quedo boquiabierta porque mi casa no lo hace. ¿Cuántas veces nosotros decimos no quiero ser santo pero no entiendo que la santidad empieza por cumplir con mis deberes y que lo primero que tengo que hacer es como esposo o como esposa ser un buen esposo o buena esposa como padre o madre ser un buen padre o una buena madre como hijo ser un hijo respetuoso en mi trabajo cumplir con mis obligaciones cómo vas a aspirar a lo más si no eres capaz de cumplir con lo mínimo primero tendrás que poner los cimientos cumpliendo con tus obligaciones más más exigentes con tus obligaciones primeras y después podrás ya ascender hacia la calidad o a darte a los demás o ayudar a los necesitados pero empieza primero cumpliendo con tus deberes principales que son aquellos que se derivan de tu estado si eres soltero o casado de tu profesión del trabajo que estás desarrollando y como cristiano de tu conciencia de hijo de Dios no, no vengo nunca a misa no hago nunca oración es que estás faltando a lo esencial si faltas a lo esencial no puedes aspirar a lo mayor primero cumple lo más pequeño para poder aspirar después a cotas más altas pero si no cumples lo mínimo ¿cómo vas a hacer lo máximo? por lo tanto esta semana el evangelio nos recuerda que no seamos tan exquisitos buscando la llegar a lo excelso cuando no somos capaces de cumplir con lo mínimo primero cumple con lo mínimo y después podrás ascender a cumplir con lo máximo pero ¿cómo vas a llegar a la excelencia si no llegas ni siquiera a lo mínimo? siempre nos han enseñado que para que haya un cristiano santo tiene que haber un hombre bueno un hombre bueno que respeta un hombre bueno que cumple con sus obligaciones como esposo como esposa como padre o como hijo si no hay humanidad no puede haber lugar donde enraíce el cristianismo porque el cristianismo necesita ese cimiento que es el cumplimiento de nuestros deberes cuando Jesús predica a sus discípulos él no viene a abolir el antiguo testamento viene a darle pleno cumplimiento y eso implica cumplir la ley de mínimos los diez mandamientos y además el mandamiento del amor pero primero el señor en la revelación en esa educación del corazón del hombre Dios se preocupó primero de enseñarle al ser humano que tiene que hacer primero lo que son sus deberes esenciales y que después también la caridad para un cristiano la caridad no es una opción pero primero tienes que empezar por tus obligaciones más esenciales aquellas que se desprenden de tu estado y de tu trabajo y que por lo tanto si cumples con eso podrás aspirar también a la caridad de amar al que pasa por tu vida de ayudar a Cristo que está presente en el necesitado pero primero tienes que cumplir con tus obligaciones esenciales esa es la primera enseñanza de este evangelio empecemos por poner bien los cimientos evita el mal y después haz todo el bien también que esté en tu mano pero no quieras preparar bien el corazón a Cristo diciendo pues voy a confesarme todas las semanas pero después no cumplo con mis deberes en casa o voy a intentar ir a un día de retiro que está muy bien pero después no soy responsable en mi trabajo no habrá que hacerlo uno y lo otro pero primero lo uno lo esencial la santidad implica primero cumplir con tus deberes como persona y también con tus deberes como hijo de Dios y con la ayuda del Señor y la gracia de Dios irás creciendo de forma que puedas aspirar a bienes mayores a cotas más excelentes es decir a la santidad y de esa manera prepararemos bien nuestro corazón al Señor y lo que es más importante también seremos luz en medio del mundo porque ha caído Europa y Occidente en esta descristianización porque nosotros ya no somos luz en medio del mundo porque a veces nuestra vida fuera de la iglesia no es testimonio de ese amor de Dios decimos que tenemos fe y la vivimos en nuestro interior pero no se nota en nuestras relaciones con los demás no se nota tampoco en el cumplimiento de mis deberes laborales no se nota en mi comportamiento con mis amigos y entonces es normal que la iglesia se esté volviendo sosa no porque Dios no haya venido a salvar sino porque yo no estoy siendo instrumento de Dios porque mi testimonio no es el testimonio coherente de aquel que tiene fe y que porque tiene fe intenta cumplir con sus obligaciones como ciudadano como persona también como cristiano pidamos por tanto al Señor que nuestro ejemplo sea luz en medio del mundo para que de esa manera nuestra Europa no pierda ni abandone sus raíces cristianas quizás nos hemos fijado demasiado en las estructuras y nos hemos olvidado como decía Julián Marías de pedir la santidad de las personas ¿quieres ser santo? empieza por amar a Dios por encima de todas las cosas y por cumplir con tus exigencias y deberes principales que el Señor nos ayude nos ponemos en pie creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia a todos los hombres roguemos al Señor pedimos por los que sufren especialmente por los enfermos las personas que están en paro las familias rotas las víctimas del aborto roguemos al Señor pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por Europa para que no abandone sus raíces cristianas roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos confiamos a ti y por eso nos dirigimos a ti y pedimos que nos des la santidad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en este mundo que Cristo haceos la ofenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan oraz hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber darte gracias y cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo santo 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 es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Sandeni Ingrid Ramón Teresa Máximo Socorro Inés y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo Amén Creo, Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén que me aparte me aparte de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. Señor. tu misericordia. para que podáis acceder. con facilidad al sacramento con facilidad al sacramento de la reconciliación y también el libro del mes que como sabéis se titula el evangelio de cada día y es ese pequeño libro en el que aparecen los 365 evangelios del año con una pequeña reflexión. ¿Cuántas veces dices? ¿Cuántas veces dices no sé cómo hacer oración? ¿Cuántas veces dices no sé cómo hacer oración? ¿Es que me despisto? ¿No me concentro? Qué fácil es todos los días antes de irte a trabajar leer el evangelio y la pequeña reflexión. Tardas dos minutos y eso te ayuda a que la palabra de Dios ilumine tu vida. Y qué buen regalo también para vuestros hijos o familiares para recordarles que la Navidad es la fiesta del nacimiento de Cristo. Tenemos que ser luz y seremos luz si buscamos la santidad cumpliendo con nuestros deberes, primero los principales y después ya los más elevados. Pido al Señor que os bendiga. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Música 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 Música